Ahora es posible pasarte un cabello opaco y deshidratado a uno sedoso y brillante en tan solo dos horas. Este es el resultado de un tratamiento que ofrece las ventajas del botox capilar, el brillo de la flor y terapia, la durabilidad de la queratina. Eso sí, con la diferencia de que su aplicación es mucho más rápida y sencilla. Este es un alisado completamente orgánico, los activos principales es el ácido hialurónico, es súper rico en hidratación y aparte de eso también es un activo que nos ayuda a trabajar el envejecimiento prematuro del cabello. Y lavamos el cabello, se seca un 80% de humedad, aplicamos el producto, damos tiempo de poste una hora y después enjuagamos completamente, secamos y aplanchamos. Ya eso sería todo el proceso. No tenemos que volver a lavar al cliente después de pasar dos horas aplanchando, no tenemos que volver a pasarlo al lavacabezas, entonces más bien aquí nos ahorramos muchísimo tiempo. Es muy, muy sencillo. Es decir, no tardará más de dos horas en la silla del salón, en poco tiempo experimentará esa y otras ventajas. Puedes decolorarte el mismo día, puedes hacerte el alisado y después puedes ponerte el tinte sin ningún problema. No bloqueamos, no plastificamos la hebra, nada. O sea, nosotros solamente estamos trabajando en los puentes salinos del cabello, no hacemos una ruptura en la hebra, sino al contrario. Lo que estamos haciendo es aportando muchísima salud. Es especial para niñas, para mujeres embarazadas, lo pueden usar cualquier tipo de personas, cabellos decolorados y ayuda mucho a hidratar y proteger mucho el cuidado de la hebra. Es para personas de todas las edades y beneficia el cabello de muchas maneras. El beneficio es que siempre vamos a tener una caída natural, un efecto espejo en el cabello, el brillo es espectacular y no solo eso, sino que también vamos a aportar tratamiento al cabello. Por más de seis meses va a tener su cabello lacio, pero saludable. Facilite su día a día luciendo una hebra fuerte, sedosa y brillante. Eso sin tener que pasar horas peinándose, secándose o aflanchándose el cabello. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.